El tiempo de cantar llegó El tiempo de cantar llegó El tiempo de danzar llegó Y viene él, y viene él Saltando entre los montes Y viene él, y viene él Saltando entre los montes Y sus cabellos, y sus cabellos Son blancos como nieve Y sus cabellos, y sus cabellos Son blancos como nieve Y en sus ojos, y en sus ojos Hay fuego Ven y enciende, Señor, a tu novia Ven y enciende, Señor, a tu iglesia Ven y enciende, Señor, a tu casa Ven y enciende en mí Ven y enciende Ven y enciende, Señor, a tu casa Ven y enciende en él Y viene él, y viene él Saltando entre los montes Y viene él, y viene él Saltando entre los montes Y sus cabellos, y sus cabellos Son blancos como nieve Y sus cabellos, y sus cabellos Son blancos como nieve Y en sus ojos, y en sus ojos Hay fuego Ven y enciende, Señor, a tu novia Ven y enciende, Señor, a tu iglesia Ven y enciende, Señor, a tu casa Ven y enciende en mí Ven y enciende, Señor, a tu novia Ven y enciende, Señor, a tu iglesia Ven y enciende, Señor, a tu casa Ven y enciende en mí Ven y enciende, Señor, a tu casa Yo doy iré El tiempo de cantar llegó Hacia tus ojos y suelos Voy corriendo hacia tu mirada Yo voy Y con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy Yo voy Y con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy ¿Cuántos van conmigo? Y con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy Voy a seguir a Jesús 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 Yo voy Arriba Voy a seguir a Jesús Yo voy Por todas las naciones voy Corriendo hacia ti Yo voy Es un tiempo nuevo Es un tiempo de cantar, de danzar Pero en los hijas en la presencia de Dios Yo voy Porque Dios está levantando una generación enamorada de Dios Voy a seguir a Jesús Si eres un hombre o una mujer enamorado le levanta un aplauso fuerte ¡Quieres ir! ¡Suscríbete! ¡Es un hombre o una mujer enamorada de Dios Que Dios está levantándome y gritos de victoria yo voy